Hola ¿Cómo fue que te perdí sin encontrar una respuesta? Hoy me puse a gritarte ¿Cómo? No entiendo ¿Por qué? Cuando se acaban las palabras Si no quedan más te amo Más te quiero Te extraño Te duele Si pudiera arrancarme Tu suspiro al corazón Me sacaban las palabras Solo Sin tu voz Que esté vacío en mí Que no me deja vivir Hay algo que murió Y no sé cuánto pasó Solo puedo decir Que me duele estar así Sin encontrar una respuesta Hoy me puse a gritarte Sin encontrar una respuesta Sin encontrar una respuesta Hoy me puse a gritarte ¿Cómo? No entiendo ¿Por qué? Cuando se acaban las palabras Y no quedan más Te amo Más te quiero Te extraño Te extraño Te duele No me hagan sufrir Y así que yo no consigo vivir No words No me puedo detener Si estoy llorando es porque Te extraño Te extraño No te extraño No te extraño Mi amor Sin encontrar una respuesta Hoy me puse a gritar Ya está Que no me puse No me puedo detener Cuando se acaban las palabras Y no quedan más Te amo Más te quiero Te extraño No te duelen Si pudiera arrancarme Yo suspiro el corazón Cuando se acaban las palabras Yo suspiro el corazón Sin palabras no hay amor Me suspiro el corazón Me suspiro el corazón Sin palabras no hay amor Ven explícame por qué Mi amor Me suspiro el corazón Sin palabras no hay amor Quiero saber si estás sufriendo como yo Me suspiro el corazón Sin palabras no hay amor Sin palabras no hay amor Cuando se acaban las palabras no hay amor